¿Debe un pastor recomendar a sus feligreses por quién votar? ¿A quién entiende usted que se debe hoy indicar como opción para él? A mí me da la impresión que esto lo hizo un político. No, en serio, ¿debe el pastor indicar, dar algún tipo de directriz al respecto? Entendiendo el llamado del pastor, sería una falta de ética indicar en la congregación por quién votar. Porque en la congregación tenemos todos los colores. Y estamos llamados a respetar la voluntad de cada uno de nuestros militantes. Ahora bien, sí podemos describir los principios y los valores que debe tener aquel candidato por el cual debemos votar. Por ejemplo, decían ahorita allí uno de los pastores últimos que habló, Sujel Michelin. No es justo que un cristiano vote por un rifero apostador. No es justo que un cristiano vote por personas que apoyan la eliminación de un ser humano, que son abortistas. O aquellos que defienden principios que no coinciden con los principios nuestros. Pero no tenemos que llamar específicamente a votar por un color de partido o por tal o cual candidato. Pero sí por las prendas que adornan a los candidatos por los que debemos votar. Perdónen que tome el micrófono otra vez, pero yo sé que una pregunta que se hace muchas veces los votantes es ¿Es correcto votar por el menos malo? Déjenme decirles una cosa, y yo sé que hay políticos aquí, no los quiero ofender. Pero la realidad es que cada vez que nosotros votamos en unas elecciones, aunque el candidato sea cristiano, estamos votando por el menos malo. Porque todos somos malos relativamente. O sea, el único que es perfecto es Jesucristo. Así que en realidad sí estamos votando por el menos malo. Ahora bien, ¿qué debemos tomar en cuenta a la hora de votar por el menos malo? Yo no siempre voy a estar de acuerdo con toda la agenda de aquel por quien yo vote. Pero hay temas y hay temas. Una cosa es no estar de acuerdo con el manejo de ciertos aspectos de la economía, por ejemplo. Otra cosa es no estar de acuerdo con el principio de protección de la vida humana. Son dos principios muy diferentes. Probablemente el candidato por el que tú votes no maneje la economía como tú quisieras. Pero asegúrate, cuando eches ese voto, de echar el voto por personas que tengan valores, que sean consonantes con la palabra de Dios, lo más posible.